La nueva plutocracia del siglo XXI no son políticos, no son intelectuales, no son sabios ni cuentan con una larga experiencia en el viejo arte de gobernar. Sin embargo, por el simple hecho de poseer gigantescas fortunas, se consideran a sí mismos políticos, intelectuales y sabios. Se creen los dueños del planeta y para seguir agrandándolo y fortaleciendo su poder, se alían con el mismo vigor con el que rivalizan y se pelean entre sí. Mientras desde sus atalayas doradas observan a todos y nos observan a todos. Esta es la definición que podemos leer en este libro, los dueños del planeta, de las élites del poder que desde hace años controlan el poder y que tienen infinitamente mucha más influencia que los gobiernos que elegimos todos. Este libro está escrito por Cristina Martín Jiménez que está aquí con nosotros en Periodista Digital y nos va a hablar de este libro que está calentito y recién salió del horno. Muchas gracias Cristina. Muchas gracias a ti David. De hecho, bueno, casi no ha llegado a librerías. ¿No? ¿Cuándo llega? No, llega el miércoles 15. Miércoles 15. Miércoles 15. Bueno, buena fecha, 15 de marzo. Así que estamos en primicia, mi primera entrevista además. Está recién parida, ¿no? Recién parida, jamás aquí en el parto todavía. Bueno, estas frases que he leído que están en el inicio del libro, bueno, no sé si tranquilizan o todo lo contrario. Es para ponerlos muy nerviosos de ver cuáles son las, bueno, lo que tú dices que son las élites que nos gobiernan. Más allá, como yo decía, de esos gobiernos que al fin y al cabo elegimos todos. Pero, claro, a esta gente de nosotros no les votamos. Nosotros votamos al presidente de nuestro país, de nuestra comunidad autónoma, en el mejor de los casos de organizaciones supranacionales. Pero, en este caso, son personas que tienen mucho más poder que algunos estados y los ciudadanos no tenemos capacidad de difusión. Bueno, yo creo que la información es poder. Y creo que desde hace 20 años que yo empecé con mi primer libro, hay muchas personas que ya saben que efectivamente el poder no está en los presidentes de gobierno que supuestamente elegimos democráticamente. Y ahora es más evidente que nunca debido a la censura que estamos sufriendo. Determinados temas son políticamente incorrectos o son catalogados como fake news. Y después vemos con el tiempo que de fake news nada, sino que había un control por detrás de estos fact checkers, por detrás de los propietarios de la prensa, por detrás de los filántropos que tienen intereses en que la población permanezca ausente, no tenga la información que les otorgue el poder. Entonces, en este sentido, más que nunca hay que hacer libros revolucionarios y la revolución hoy está en el conocimiento. Bueno, como siempre, estamos como en los tipos de la imprenta. Efectivamente. Leyendo sacamos conclusiones. Este libro es casi un bestiario, un repaso de los 10 hombres más poderosos del mundo. Segundo, bueno, son pequeñas biografías donde os cuentas cuál ha sido su trayectoria y cuáles son los impulsos que les han llevado a ser como son y en qué situación están actualmente. Pero entre ellos hay muchos puntos en común que a mí me han llamado la atención. Una de ellas, la obsesión por el espacio y por la ciencia ficción en su infancia y en su adolescencia. Hay muchos de ellos que les ha llevado en la edad adulta a querer conquistar el espacio directamente, por el caso de Elon Musk y de otros cuantos que aparecen en el libro. Sí, están fascinados por el espacio, por el transhumanismo y por la revolución de la medicina genética, por la manipulación genética de la especie humana. Y efectivamente ellos han nacido en la época de la ciencia ficción, después de que supuestamente el hombre llegase a la luna. Los americanos, ahora que se pone en cuestión todo, que los americanos llegasen a la luna, con esas series de Star Trek, incluso Jeff Bezos hizo su cameo. Un cameo, sí. Exactamente. Y la generación que se crió en ese ambiente son ingenieros, son economistas, llegaron a Silicon Valley, muchos pasaron por Stanford, la Universidad de Silicon Valley y estuvieron un día y se marcharon, porque han sido tratados desde pequeños como genios y realmente hay algunos que tienen ese toque de genialidad que te da el tener la calificación de Asperger, por ejemplo, como es el caso de Elon Musk, un sentido de Asperger, incluso los esquizofrénicos bien tratados pueden ser grandes músicos, grandes pianistas. Esto al mismo tiempo que le lleva a ponerse metas muy altas por encima del resto de los humanos, tiene una grieta, tiene un talón de Aquiles, y es que son incapaces de empatizar con el resto de los mortales. Ellos se creen, los más sabios, ellos se creen, además han conseguido con su inteligencia, su genialidad, grandes fortunas y entonces ellos se creen llamados a liderar a la nueva humanidad, a este nuevo orden mundial. Ellos se consideran preparacionistas, los que nos están preparando, en el caso de Elon Musk, para irnos a vivir a Marte. Así como las sectas estas, las que tú pagas y luego nunca llegabas a nada. Efectivamente. Entonces, en este sentido, el último que he apuntado es cómo nos venden la moto, cómo nos venden humo, para creernos que ese futuro está aquí ya. El caso de Jeff Bezos, que también está obsesionado por el espacio con su Blue Origin, pero también con el sector de la medicina, la inmortalidad. Según ellos, la vejez es una enfermedad y ellos la van a curar. Así que date cuenta qué analogía se puede hacer con los arquetipos de los dioses griegos. Si tú lo comparas a cada uno de ellos con una deidad del panteón clásico. Sí, porque realmente los caracteres se repiten. Ellos no dejan de ser tan humanos como el resto. Y una vez que estás en determinados círculos de poder, tú, como bien estudiaban los griegos, que ya sabes que han sido grandes filósofos, grandes observadores de la naturaleza humana, del alma humana, pues supieron transmitirnos a través de los cuentos antiguos cuáles son las características de los dioses y de los héroes y las heroínas. Otro elemento común que se encuentra entre muchos de ellos todos. Acaban contando su fundación con pretensiones benéficas. La más famosa es la del matrimonio de Billy y Melinda Gates. Luego hablaremos de la parte más salsa rosa de estos personajes que la tienen y es muy interesante. ¿Por qué todos tienen esas fundaciones? Tú cuentas en el libro de todos ellos que su obsesión es el marketing y parte de esa cultura marketingiana es decir, no, nosotros somos muy buenos y tenemos unas charities, como dicen los británicos, para ayudar al mundo. ¿Cómo es esto? Sí, porque una parte muy importante para ellos es la imagen, la imagen que proyectan al mundo. Y claro, esto de las fundaciones ya se creó con la Carni y con la Fundación Rockefeller, precisamente para contrarrestar la mala prensa que tenían aquellos primeros millonarios, los dueños del acero, del petróleo, los grandes gigantes de Estados Unidos, que tenían que mostrarse como caritativos ante el resto de la sociedad. Entonces, de ahí vienen las operaciones de relaciones públicas, el marketing y de ahí vienen las fundaciones y también, obviamente, para evaluar impuestos. Ahora que se habla de que los ricos paguen los ricos, sí, las fundaciones, cuando se habla de que las fundaciones paguen impuestos, cuando se habla de que sus ONGs paguen impuestos, cuando se habla de que sus sociedades pantallas paguen impuestos. Y además, con esos paraísos fiscales, ¿cómo sabemos cuánto dinero tienen en realidad? O sea, ellos nos piden a nosotros siempre transparencia, buen gobierno, pero ellos son la antítesis de lo que nos exigen al resto. En este Bade Mecun del libro, claro, están los nombres de los hombres más poderosos del mundo, pero también, claro, leímos, son poderosos, evidentemente, por las empresas que han creado y construido. Llama la atención que, bueno, podemos pasarnos la vida sin salir de su influencia. Uno de los protagonistas, Tesla, pero no es Tesla lo importante, tenemos a Amazon también detrás, que es que Amazon sí que ha cambiado un poco la, bueno, cómo nos movemos en las ciudades hoy en día. Nuestro paisanaje y paisaje está cambiando debido a Amazon. Sin embargo, me ha llamado la atención, no sé si esto es positivo, leer en el libro que 2022 está suponiendo cierto debacle, entre comillas, o sea, quisiéramos tener nosotros la debacle de esta gente, en algunas de estas empresas. Cae la meta, por ejemplo, ha caído el 70% de su cotización en bolsa, tiene muchos problemas, también empieza a tener problemas Amazon a finales de 2022, también Elon Musk, bueno, con su famoso Tesla y ha empezado a tener Twitter. Fin. ¿Esto es positivo o es negativo esto que está pasando? ¿No quiere decir que estamos asistiendo al final de estas oligarquías o que estamos en un desorden que ni ellos saben dominar? Estamos en un desorden que ni ellos saben dominar. No lo temían. Estamos en un desorden, te lo temían, ¿no? Te lo temían, ¿no? Y que realmente estamos en la decadencia, haciendo una analogía, en la decadencia del Imperio Romano, y estamos en la decadencia del Imperio Estadounidense, absolutamente, amoral, corrupto, está dejando la última aventura bélica en Ucrania, utilizando a la OTAN, utilizando a la Unión Europea, que fueron creaciones supranacionales por estos grandes, los antecesores, ¿no?, de estos diez personajes durante la Guerra Fría, y vemos que realmente ya no tienen nada más que ofrecer. Estados Unidos ya no tiene nada más que ofrecerle al mundo, a la civilización. simplemente insistir en su pillaje, en su piratería inglesa, original, que van haciendo... Ahí empezó Estados Unidos, claro. Efectivamente. Bueno, y a la parte española, que es lo mejor de Estados Unidos. Claro, y a la parte española, cómo se quedaron con Arizona, cómo se quedaron con Texas, con Florida, California, esa parte muy desconocida para los españoles, ¿no?, y que además ha dado la coincidencia, ¿no?, de vez en cuando se encienden determinadas luces al mismo momento, de que también desde Hispanoamérica, desde Iberoamérica, hay una fuerte crítica contra esa leyenda negra española, contra esa leyenda negra escrita por los ingleses, por los estadounidenses, por los bancos franceses, por la masonería inglesa, y están reclamando sus raíces hispanas, ¿no?, porque nosotros no fuimos allí a hacer pillaje ni a colonizar, nosotros fuimos a construir una civilización, llevamos universidades, llevamos jurisprudencia, todo lo que teníamos lo llevamos allí. Y hubo momentos que eran más ricas de determinadas provincias españolas hispanas que la misma España, ¿no?, que estaba en guerra, pues, con Flandes, con Holanda, con Italia, o sea, que creo que todo lo que está pasando es bueno, que estos se están cayendo, que los dioses siempre caen, que estos son diez personajes que he elegido, no están todos los que son, pero son representativos de lo que es la nueva plutocracia, una vez que todos los grandes popes del Club Bilderberg, esa institución elitista, esa fundación, paragonada a los capitales de ambos lados del Atlántico, pues van muriendo, ¿no?, David Rockefeller murió en el 2017, Agnelli, otro grande, murió, Kissinger le quedan tres telediarios... Tiene más o menos la edad de Tamames, con lo cual, hablando de esta, bueno, siguiendo esta analogía, dices la caída del Imperio Romano, después de la caída del Imperio Romano llegaron los bárbaros, ¿qué llega después, crees que puede llegar después de la caída de esto? Claro, estamos en ese, estos mismos son bárbaros, o sea, yo ya en mi libro anterior hablaba de que ellos lo que trataban de implantar con la tecnología, había la tecnología que ahora parece que es el dorado, era un nuevo orden mundial bárbaro. Esas ciudades, esa agenda 2030, esas ciudades de 15 minutos, esos confinamientos, por supuestas pandemias proclamadas desde la Organización Mundial de la Salud, que es una entidad financiada privada... Entonces estamos un poco en ese tránsito, pero ¿qué pasó después de la caída del Imperio Romano y de los bárbaros? Pues hubo un florecimiento de lo local, hubo un florecimiento de los reinos locales, de las costumbres locales, de lo nacional y transitamos hacia ellos. Ahora estamos dando la información, tomando conciencia de que tenemos que valorar nuestra pesca nacional, nuestra pesca local, nuestra agricultura, que tenemos que dejarnos de agenda 2030, de globalismo y volver a recuperar nuestra cultura, nuestra tradición, nuestra mujer es mujer, nuestro hombre es hombre y se está haciendo una crítica muy fuerte contra toda esa ingeniería social que venía, esa colonización cultural y económica estadounidense. Sí, eso es evidente que hubo esa colonización que hay, pero, claro, esto me lleva a plantearme una cosa, si realmente hay esa vuelta un poco al localismo, ¿esto cómo se traduce a nivel de sistemas políticos? Porque, bueno, esto ha venido de la mano del sistema mayoritario en Occidente después de la Segunda Guerra Mundial, que son las democracias liberales, que hay una vuelta al estatismo más que al globalismo. Me refiero, hoy mismo, el día que estamos haciendo esta entrevista, salía una noticia que yo creo que es muy revolucionaria a nivel económico, que es por primera vez, en fin, el gobierno estadounidense ha decidido tomar una decisión sobre una banca privada, sobre la banca de Silicon Valley, ha decidido intervenirla porque el miedo a que, bueno, se fuese al traste, provocase algo similar a la crisis de 2008. ¿Esto quiere decir que han aprendido o hemos aprendido en 15 años a que hay cosas que no se deben dejar al albur de los mercados? ¿O qué quiere decir? Esto quiere decir una nueva piratería, la del banco de Silicon Valley Bank. Es una nueva piratería de cómo los peces grandes se comen a los pequeños. Hay una limpieza, o sea, ha habido un despliegue grande, un boom de las startups, de toda la tecnología de Silicon Valley. Y entonces ahora, pues lo que se hace es una limpia, quitamos de en medio los que nos sobran, arruinamos a los pequeños, los que nos interesan los vamos a comprar a saldo. Es lo mismo que ocurrió en la crisis de 2008, que los grandes se hicieron más grandes aprovechándose de estas aguas revueltas y que los pequeños, pues, desaparecieron. Y ahí es el pánico que transmiten a través de sus medios de comunicación y así es como empezaron, ¿no? ¡Oh, Apocalipsis! ¡Cae! ¡Silicon Valley! ¡Bug! ¡Esto es el Lehman Brothers! ¡No sé qué! Y al final, ¿qué pasó? Pues que los grandes se hicieron más grandes y los pequeños desaparecieron. Esto es una merienda entre ellos, ¿no? Una merienda entre los tecnólogos y entre... Porque tres días antes ya los grandes capitales del banco estaban advertidos, los directivos se han llevado su dinero y al final son los pequeños inversores los que se comen el marrón y la ruina. Eso ha sido así siempre desde el 29 que ya pasó. Un detalle que a mí me interesa mucho en este libro. Hablas de los diez protagonistas que aparecen en el libro. Hablaba yo un poco de las cosas que tienen en común. Evidentemente, yo creo que para construir la biografía de alguien tienes que no tener ciertos miramientos a la hora de entrar en determinados aspectos porque no se explica muy bien a los seres humanos. Todos se caracterizan, todos los protagonistas, por tener una vida privada cuanto menos llamativa y llena de problemas y de jaleos y a veces acaban en los tribunales. Bueno, sobre todo hablábamos antes de sentarnos aquí de ese divorcio de Melinda y Bill Gates que ha sido el divorcio del siglo por las cantidades de dinero y de poder que se manejaban. Bueno, Elon Musk, yo me he quedado sorprendidísimo la biografía que tiene. Es que es, vamos, un iglesias pero sin gracia porque es una cosa tremenda la vida privada que ha tenido Elon Musk. Y las traiciones entre ellos, el del otro de Elon Musk, ¿verdad? Sí, sí. Yo quería haber metido a Peter Thiel, que es un personaje muy desconocido. Que aparece además conectado con varios personajes, también con Mark Zuckerberg. Efectivamente, y también él hace poco, estaba yo cerrando el libro y hacía poco acababa de decir que se retiraba de la junta de Facebook, además que fue uno de los primeros inversores, los inversores de estos ángeles que invierten, y porque se iba a centrar, se va a centrar, se está centrando ya en la nueva campaña de Trump. Entonces, hemos visto como la mayoría siempre de los, como te decía, los grandes financieros tradicionales que yo he venido estudiando, los tenías en la izquierda y en la derecha, ¿no? Tenías en el Partido Republicano, en el Partido Demócrata. Pero en los últimos tiempos ha habido como una cultura, la cultura UOC, la cultura que todos se han dirigido hacia el Partido Demócrata, ¿no? Y ahora vemos como algunos de estos nuevos jóvenes, sobre todo Peter Thiel y Elon Musk, que también está cuestionando mucho, ha cuestionado mucho las políticas y a Bill Gates, se pelean entre ellos, como buenos días. Claro, esas guerras me lleva Elon Musk, se está vendiendo a sí mismo como soy el nuevo contrapoder y un nuevo antisistema. Bueno, un contrapoder, el dueño de Tesla, que acaba de comprar Facebook, el colebrón está que hemos vivido. Exactamente. Entonces, como te decía, este hombre ha dejado, Peter Thiel ha dejado Facebook, y se centra completamente. Hay una batalla bestial por la presidencia de Estados Unidos. Y hay el American First, ¿no? De nuevo, el republicanismo, la reivindicación. Sabes que en Norteamérica nos venden todo lo que nos venden hollywoodiense, ¿no? Y todos son felices. El estilo de vida americano que nos venden, efectivamente, de los años 50. Y, sin embargo, todo es cartón-piedra, ¿no? Todo es cartón-piedra. Se han dedicado, tienen que piratear por todo el mundo, siguen pirateando el petróleo sirio. Mataron a Gaddafi con la ayuda de Francia. O sea, entonces hay muchos problemas en Estados Unidos. Y se habla, efectivamente, de vamos a centrarnos un poquito en nosotros, porque si no arreglamos la casa, pues, ¿cómo vamos a liderar el planeta? De hecho, el liderazgo mundial lo han perdido. Moralmente, la guerra la está ganando Rusia. Han salido todos a reivindicar este fin de semana. Ha habido manifestaciones en Berlín, en Bilbao, en muchas ciudades, de que no somos enemigos ni de Rusia ni de Ucrania. Dejarnos en paz. No hagamos las guerras de la OTAN, que ya han hecho bastante daño por todo el mundo. Pero si esto lleva, si Rusia ha sido su enemigo tradicional durante la Guerra Fría, ahora que van a por, lo han dicho claramente, que van a por las riquezas de Rusia. Y para ello han bombardeado el Nord Stream, arruinando a Alemania, que iba a ser un gran motor y volviendo a la dependencia colonial de Estados Unidos. Claro, pero es que antes es verdad que los europeos teníamos como más claro que nuestra posición no solo geográfica era ese medio entre esas dos grandes potencias, que era la antigua Unión Soviética y Estados Unidos. Y me da la sensación que las naciones europeas tenían muy claro que, bueno, en ese equilibrio de entre medias tenían que acabar moviéndose inevitablemente. Y ahora, como bien dices, es verdad que parece que hay unas reivindicaciones desde dentro. Pero todo lo que ha pasado con Finlandia, por ejemplo, de, bueno, del gobierno comprometerse a entrar en la OTAN y el pueblo decir, bueno, no estamos de acuerdo en entrar más que nada porque tenemos a Rusia al lado y nos puede pegar un zambombazo en cualquier momento. ¿Y por qué no queremos pelearnos? ¿Por qué no tenemos que pelear con los rusos? ¿O por qué no tenemos que pelear con los urañanos? ¿O por qué no tenemos que pelear con los iraquíes? Aquello de las armas de destrucción masiva, que era todo falso, ¿por qué tenemos que entrar en las guerras que le interesan a Estados Unidos? Es que no tiene ningún sentido, porque al final nos empobrecemos nosotros, que con la excusa de la guerra han subido los precios, la inflación, y se ve que mucha de esa subida es artificial. Artificial. Los grandes se están beneficiando del discurso y del relato de la guerra. Y siempre pagamos los mismos. Las sanciones de Rusia nos afectan a nosotros. Las sanciones a Cuba les afectan al pueblo. Las sanciones. Entonces, basta ya de las políticas neocoloniales de Estados Unidos. Y esto, tenemos que decirlo, tenemos que ser conscientes de lo que está pasando. ¿Por qué? Después salimos con la banderita ucraniana a hacerle el flaco favor a los corruptos que están hoy en el gobierno ucraniano. Que antes de que empezase la guerra, si tú miras la hemeroteca, todo es datos contrastables, rigurosos, de que eran unos corruptos. Ahora de un día a otro se vuelven ángeles. Volviendo un poco a Elon Musk y a... Bueno, yo creo que todo el mundo hemos seguido la... Es que es un culeberón directamente de todo lo que ha pasado con Twitter. ¿Realmente este control por Twitter? ¿Por qué tenía esta obsesión por tenerlo? Porque realmente, bueno, yo creo que la gestión de estos primeros meses al frente de esta red social está siendo muy complicada y veremos a ver en que acaba con estos despidos masivos, cierre de sedes... En fin, ¿por qué él quería tener Twitter y por qué la está gestionando aparentemente tan mal a nivel económico? ¿Por qué quiere tener Twitter? Porque si tú estudias a todos los grandes... Estos plutócratas, después de conseguir dinero con diferentes empresas, van a hacerse con el control de la prensa. Bueno, con el control. Van a hacerse con un medio de comunicación. Bueno, eso siempre ha sido muy tradicional. Estructura de poder, efectivamente. Estructura de poder, estructura de comunicación. Sin la comunicación no tienes el poder. Y ahí tenemos, por ejemplo, como Jeff Bezos compró The Washington Post. Que estaba hundido, prácticamente. Estaba hundido, prácticamente, cuando llegaron las nuevas tecnologías, las supuestas redes sociales y tal. Entonces, claro, es una obsesión. O sea, después de conseguir un dinero, una fortuna, por tal medio, medio de comunicación. Claro, este venimos de las tecnológicas de la nueva generación. Le mola más Twitter que un periódico. Pues él quería conseguir Twitter. Y además, entre las guerras que tienen entre ellos, efectivamente, él había advertido de que iba a sacar todos los secretos. O sea, todos los grandes patrocinadores de Twitter, la publicidad, tal y cual, salieron huyendo. Sí, que además cuentas muy bien, bueno, toda esta historia, un poco, que no sabemos en qué va a acabar, del hijo de Joe Biden, en fin, una serie de publicaciones muy complicadas en Twitter, que, como él dice, se ha provocado prácticamente, pues bueno, empieza a tener muchos problemas. Y que empieza a tener muchos problemas económicos Twitter. Efectivamente. Él ha intentado también utilizar esa información para difundirlo, porque Twitter es un medio de comunicación, es un periódico digital donde se permite la opinión del lector. Determinadas opiniones. Yo estoy súper censurada en Twitter con las sombras estas que, las sombras terroríficas que te ponen, ¿no? Entonces, claro, él que quiere atraer una audiencia a Twitter, porque, ya lo he dicho claramente, él quiere convertir Twitter en la nueva plataforma donde lo tengas todo en uno. El dinero digital, tu cuenta bancaria, tu seguro médico, tu tal, porque esto es el futuro para ellos, ¿no? Y también el futuro del control social. Saber dónde estás, saber en qué gastas el dinero, saber con quién te reúnes, saber qué haces, es bestial. Y entonces nos pone el caramelito de que él ama la libertad de información y ama el periodismo. Así se ha buscado en... Claro, lo que está buscando es audiencia, clientela, que lo adore, qué maravilloso el Dios y los más, y después venderte pues todo lo que tiene proyectado. Respecto a la compra de Twitter, respecto a la... Claro, me lleva al subtítulo del libro, que es Ellos contra nosotros, es muy directo. ¿Qué podemos hacer nosotros contra ellos, precisamente contra ese plan de convertir el mundo en lo que ellos quieren? Pues hay muchas cosas que podemos hacer. Mira, y hoy se escucha en la plaza pública o en la calle o en las tabernas porque la gente está muy enfadada. O sea, la gente ya se está dando cuenta de que estas pandemias, de la ONS, de que estos cambios climáticos, que tienes que cambiar el coche y que además los coches, el de Tesla ha tenido un montón de problemas, ni funcionan. De hecho, BlackRock y Vanguard acaban de advertir que se salen de las políticas del cambio climático porque eso no interesa, no, porque eso no beneficia a sus clientes. O sea, todo esto es humo, ¿no? Lo que nos están vendiendo. Y entonces, en ese sentido, ¿qué hay que hacer? Desobedecer, pero muy fácilmente. Hay muchas cosas más que hacer, ¿no? Pero doy unos facilitos. Te pongo el ejemplo de lo que ocurrió con la pandemia en Egipto. Allí en Egipto también se intentó hacer confinamiento siguiendo la tendencia, la moda o los intereses del momento, ¿no? Y los habitantes de Egipto desobedecieron silenciosa y pacíficamente. Salieron todos los días a abrir su puesto en el mercado, su puesto de carne, su puesto, porque como allí no tienen ni seguro social, ni tienen eres, ni tienen tal, si tú no abres tu tabernita, si tú no abres tu negocio, tú ese día no llevas comida a casa. Pero lo hicieron sin ruido, sin nada, ¿no? Entonces, cuando ellos te dicen, oh, mira esta nueva plataforma, oh, mira este, oh, una, todos a casa, tranquilamente todos. Si todos en la banda y me hubiésemos desobedecido tranquilamente, además basado en nuestros derechos constitucionales, te abres tu bar, te abres tu… Pero claro, Cristina, más allá de eso, es cierto que en el día a día que vivimos parece inevitable caer en, bueno, convertirte en clientes de estas personas. Amazon cada vez no, bueno, es la mayor librería del mundo ahora mismo, Amazon. Amazon, la mayoría de la gente ya compra las cosas por Amazon, no se va a la librería del barrio, ya la mayoría de la gente paga mediante bici un el dinero físico casi para una generación, ni se contempla. Claro, este tipo de cosas, ¿cómo se pueden revertir? Da la sensación de que es imposible. Da la sensación porque ellos quieren que te dé esa sensación. De hecho, yo lo digo por mí mismo, cuando dices, no, no tengo dinero suelto, casi te miran como una rara. Pues me da igual cómo me miren, hay que rebelarse, hay que desobedecer, hay que llevar dinero casa, hay que desobedecer en todos los sentidos, hay que utilizar con inteligencia la tecnología. La tecnología siempre ha sido una aliada del hombre, un instrumento, un martillo es tecnología, tecnología, una carretilla es tecnología, pero lo utilizamos con inteligencia, no nos volvamos locos. Si podemos, si tenemos que comprar en Amazon, porque yo quiero comprar un producto que está en Pakistán, pues haré uso, ¿no? Pero si tengo una librería debajo de casa, pues compraré la librería debajo de casa, si el librero me trata bien, creo que es que a lo mejor el librero es un... Claro, claro. ¿Me entiendes? Entonces, tenemos que tomar todos conciencia de que tenemos que cuidar lo local frente al globalismo que ellos pretenden imponerte, ¿no? Tanto culturalmente como de noticias, como nos vamos a preocuparnos qué pasa en nuestra casa, que es súper importante, en nuestro barrio y en nuestro colegio, porque está la agenda 20-30 en las escuelas, los padres que sepan qué están haciendo los niños, que no abandonen a los niños en las escuelas, los padres que se impliquen, que cuando bajemos al mercado, pidamos naranjas nacionales, españolas, y tengamos la conciencia de hacerlo. O sea, nos toca una parte activa, pero es que no podemos quejarnos todo el tiempo y no hacer nada. O sea, tenemos que ser conscientes de cuáles son los peligros, pero tampoco dejarnos y no dejarnos fascinar por, es que lo van a implantar y lo van a implantar. No, espérate, espérate, vamos a hacer nosotros, vamos a decirle que no, y entonces ya veremos si lo implantan o no. Pero vamos a hacer nuestra parte. Yo leyendo tu libro me planteaba, claro, élites económicas que influyen en el poder político y en el día a día de las personas han existido siempre en todos los sistemas económicos y políticos. Claro, yo decía, ¿cuál es la diferencia entre estos nuevos millonarios y los de décadas anteriores? Bueno, no es lo fácil, ¿cuál es la diferencia entre un Elon Musk o un Aristoteles Onassis de los 70? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la tecnología actual, o sea, la cuarta revolución actual te permite llegar más lejos, ¿no? Ya no hay distancias físicas. O sea, te permite colonizar espacios inmateriales, digamos, ¿no? Y en este momento de colonización de ingeniería social son herramientas muy básicas. O sea, Onassis tenía unos barcos, los montaba a la carga e iba de puerto a puerto. Punto. Se acabó todo físico. Pero ellos no. Ellos quieren entrar en la cultura rusa, quieren entrar en la cultura de la India, quieren entrar en la cultura española, que la tienen absolutamente colonizada. Excepto algunos que resistimos, quieren entrar. O sea, no hay fronteras físicas. A no ser que ya empiecen con las censuras. A censurar, ¿no? A cortar las redes de cables de conexión, los satélites, para que la información de una parte no llegue a otra. Entonces, es una guerra etérea, invisible, con armas discretas, como se le llama, con armas silenciosas, pero que nos están bombardeando y que nos están atacando todos los días, ¿no? Y ese es el cambio. La Tercera Guerra Mundial, que era mi libro anterior, yo hablaba que nos estábamos haciendo la guerra de una forma silenciosa, porque antes veían las armas, antes veían los misiles, antes veía... Pero es que ahora entiendo en la televisión y te das cuenta de que se están haciendo la guerra. Con la mentira. Salvo la guerra de la invasión de... La guerra psicológica. ...de Ucrania por parte de Rusia, que es una guerra al estilo siglo XX. Te planté un tanque en tu frontera y, bueno, yo creo que lo ha pillado a todo el mundo un poco con el pie cambiado, precisamente porque es una guerra a la antigua, por decirlo de alguna manera. Esa es la tercera fase, cuando yo analicé ya desde el año 2013, mi libro Perdidos, cómo era mi análisis de la Tercera Guerra Mundial, ¿no? La primera fase es la guerra psicológica, que va contra todos tus valores, o sea, la neocolonización cultural, contra tus valores, tus tradiciones, tu religión, la fe de tus padres, la fe de tus mayores, la educación. Otra fase es las guerras económicas, la crisis de 2008, la crisis que estamos viendo ahora, a ver hasta dónde se desarrolla, del Silicon Valley Bank. Y la última era la fase armada, ¿no? Y estamos viendo que la fase armada también ha empezado por la propaganda, porque hablar de invasión rusa es lo mismo, es una expresión propagandística similar a las armas de destrucción masiva que había en Irak. Frente a eso, ya parece que ya se justifica todo, ¿no? No, no, cuéntame la historia, cuéntame la intrahistoria, cuéntame qué está pasando en el Donbass desde el año 2014, cuéntame el golpe de Estado. Sí, cuando había un gobierno todo elineado a Moscú, ¿no es cierto? Sí, alineado a Moscú, pero ahí no había problema, ahí no había guerra civil. Una vez que dan el golpe de Estado, pues empiezan los del este contra los del oeste, que son la parte más industrializada, la parte del Donbass, del Lugán, la parte prorrusa, y empieza una guerra civil. Llega Zelensky y promete acabar con la guerra civil. Bueno, hay declaraciones recientes de Stoltenberg, secretaria general de la OTAN, diciendo que llevan armando, lo ha declarado, que tú te quedas helada y dices, pero cómo encima me lo dicen, que llevan armando y entrenando a los ucranianos desde el 2014, provocando a Rusia. Y ahora que él, Rusia, el presidente, anuncia una operación especial para desmilitarizar y desnazificar. Hombre, si es que el presidente de la OTAN me está diciendo que estáis militarizando a Ucrania desde el 2014, que estáis utilizando a los nazis, que los habéis envalentonado y los habéis levantado. Entonces, ¿utilizáis todo? ¿Eso es moral? ¿Eso es moral lo que le estáis haciendo primero a los ciudadanos ucranianos? Ucranianos, efectivamente, primero los ciudadanos ucranianos. Entonces, quienes han ido a la frontera de Rusia son los de la OTAN. Hace unos días el presidente argentino ha dicho que China, que bueno, que iba a hacer una empresa armamentística china en Argentina y los estadounidenses han puesto el grito en el cielo. No, 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 que no se os ocurra porque vais a tener consecuencias, vais amenazando. O sea, entonces vosotros os vais por el mundo posicionando vuestras bases de la OTAN donde os da la gana. Taiwán, ahora va a ser la Ucrania contra China, ¿no? Y si alguien se defiende porque está en la frontera, porque estás hablando de que va a entrar en la OTAN, hasta Henry Kissinger había dicho, ya sabes, el maquiavelo de la guerra fría. Había dicho que Ucrania tenía que permanecer neutral para evitar un conflicto con Rusia. Si es que estaba escrito, ¿eh? Ucrania que no sea neutral para ir al conflicto contra Rusia. Entonces, no me habléis de propaganda, no me paséis videojuegos en los medios de comunicación, como hemos visto en Antena 3, diciendo que son misiles rusos, rusos, porque es que aquí ya de propaganda estadounidenses y hollywoodienses estamos ya enseñaditos, ¿eh? Ahora que lo citas, el papel de la prensa frente a estos personajes. ¿Qué responsabilidad tenemos los medios si no podemos hacer? Los medios tenemos una responsabilidad enorme, pero es que ellos se han apropiado de los grandes medios de comunicación. Hoy, como bien sabes, hay seis grandes conglomerados de comunicación que son los que dictan las noticias y los temas que hay que tratar. Los demás medios, los medios más pequeñitos, yo aquí en Periodista Digital siempre he hablado libremente, es un medio privado, es un medio donde a mí me han permitido hablar, pero el primer poder se ha apropiado del cuarto poder, el poder financiero se ha apropiado del periodismo. Entonces, lo que encontramos en los medios es propaganda. Son los medios pequeñitos donde los periodistas pequeñitos en determinados canales donde están dando información, salvando la censura, se están cerrando canales de YouTube si no cuentan la versión de los hechos que te dictan desde Estados Unidos. Entonces, hay una guerra de la información. Hay una guerra de la contrainformación. El papel me sorprende también en el libro. Me llamó la atención según abrí la primera página y vi el índice. Los diez hombres más poderosos del mundo. Y en este caso no he utilizado como genérico el término hombre, sino como algo literal. Son diez hombres y no hay ninguna mujer. ¿Por qué? Efectivamente, porque también ese feminismo de laboratorio es que nos venden, es absoluta ingeniería cultural. O sea, ya estamos viendo cómo el supuesto feminismo español está al servicio de la polarización y de la guerra de la mujer contra el hombre, el hombre contra la mujer, los trans contra las mujeres. Aquí ya no puedes decir que eres mujer o que eres hombre porque te... bueno, yo sí lo digo, vamos. Te dicen... yo hay muchísimas mujeres, pero te puedes enfrentar a un delito de odio, ¿sabes? Por falta de sensibilidad contra el supuesto colectivo trans. ¿Quiénes son los colectivos trans? Yo tengo amigos trans y tengo amigos homosexuales que están en contra de toda esta política de género, los 112 géneros de la ONU. Vamos, esto es ingeniería social. Entonces, el poder hoy en día sigue en manos, el poder económico, el poder político sigue en manos de los hombres. Y esto está haciendo un mundo donde falta la sensibilidad de la mujer. ¿Por qué la mujer? Pero la verdadera mujer. Porque la mujer es el alma de la casa y es el alma de la familia. Fueron las primeras administradoras de los templos. Cuando tú accedes a la literatura científica, bien traducida, de profesores y catedráticos asirios, pues nos cuentan que fuimos las primeras administradoras, las que tuvimos el poder político, el poder económico, el poder espiritual, mientras los hombres pues se dedicaban a otra cosa, ¿no? Se dedicaban a la casa. Y nosotros somos las cuidadoras del mundo. Por eso la guerra principal también va contra nosotras. Por eso nos ponen unos moldes y unos modelos de mujer que no se adecúan con la naturaleza y con la realidad. Hay una guerra bestial contra la mujer. Y cada vez más mujeres se dan cuenta y dan cuenta lo que se formó aquí en España y se está formando en muchos países el día del 8M, ¿no? Que ya hay mujeres hablando de que efectivamente esos movimientos institucionales pues son un nuevo medio, una nueva forma de dominación a la mujer. Oye, si tuvieses que escribir la versión castiza de este libro, ¿habría versión hispánica de los diez amos, no del mundo, pero sí de España? Podríamos hacer la versión de los diez títeres españoles de los financieros estadounidenses. Los títeres. Porque ahora desgraciadamente en el mundo de la política lo que tenemos son títeres en el mundo de la cultura, en el mundo del cine, en el mundo de la edición. Por hecho, yo estoy tan agradecida a mis editoras, mujeres y a mi editor porque realmente me permiten decir e investigar los temas que creo que son útiles en este momento y que necesitamos para reivindicar y conocernos y saber quiénes somos y saber cómo nos están atacando. Porque si no sabes cómo nos están atacando, no te puedes defender. ¿Y quién sería, por poner un ejemplo, quién sería el Elon Musk España? ¿El Elon Musk España? Es que no tenemos, ¿no? Bueno, pero trasladado a nuestro contexto y a nuestra realidad. Es que no tenemos así algún ingeniero tan ávido de poder. Es que no lo hay, tío. Es que son personajes únicos. Es que son personajes únicos. Por eso los he elegido. De momento no los hay. Bueno, no sé si afortunadamente, porque tal y como estamos... A ver si sale un contra Elon Musk español, que estaremos deseando utilizar la tecnología para defendernos y para... Bueno, en el mundo del cómic, los del jueves sacaron hace muchos años, españolísima, que era como una superheroína española que se enfrentaba a los héroes de la Marvel Americanos y, bueno, quitaba hamburguesas y ponía paellas y tortillas de patatas... ¡Qué bueno! ¡Qué arte, por favor! Voy a trasladarse. Que esto que estoy haciendo ahora es una de las cosas que recomiendas ya hacia el final del libro, que una de las mejores cosas que podemos hacer es reírnos del poder. Pues sí, esa parte me parece la más interesante, porque ellos intentan que te atemorices, que te entre miedo, que te entre pánico. Eso significa que te bloqueas, que no puedes pensar, que te crees que no puedes hacer nada. Y entonces, una de las mayores armas, tecnologías que tenemos es la risa. La risa nos llena de poder, dicen que el que canta suma la espanta, ¿no? Fíjate, acuérdate, que hasta en la pandemia nos prohibieron cantar porque nos íbamos a contagiar. Entonces, lo importante que es ser conscientes de los dones que tenemos, de las armas que tenemos. Y la risa, reírse de los tiranos y de los dictadores, es una de nuestras mejores armas. Había un relato de reír, verdad, que se llama La Sonrisa, que va sobre eso, sobre los revolucionarios, que en una distopía puede ser una sonrisa. Pues, Cristina, muchísimas gracias. Y más revolucionario que leer, hay poco. Así que este libro, o cualquier otro, o corintellado, lo que tengáis cerca, leed que en pleno siglo XXI es lo más revolucionario que leer. Totalmente. Y ser libre. Y ser libre. Por lo menos o ser consciente de que no lo eres, que no es tan mal tampoco. No, no, no. El libre albedrío. Sí. Que no se nos olvide el libre albedrío que nos enseñó esto. Una cosa es la libertad de movimiento, de tal, de pensamiento, pero otra cosa es el libre albedrío. Pues, Cristina, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, David.